Presidente, 11 de septiembre de 1973, ¿cómo recuerda ese día en su vida? Imborrable. ¿Cómo vivió el golpe en lo personal? Lo veíamos venir, entonces ese día como cualquier otro, me levanto, 7 de la mañana, 7 y media, no sé, 7 de la mañana, me voy a duchar. Y de repente Luisa me grita y me dice, hay golpe. Entonces yo no entendí bien, ¿qué pasa? Golpe. Y me explica que hay ya radios que están transmitiendo de que se ha producido un levantamiento militar. Los niños, en el intertanto, automáticamente a las 8 de la mañana partieron al colegio de San Agustín, poco antes de las 8. Y bueno, lo primero fue los niños, pero los regresaron, llegaron prácticamente de vuelta. Y ahí entonces, le digo a Luisa, yo voy a la oficina. En ese momento yo era secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que era un organismo internacional. Pero al mismo tiempo, el presidente Allende me había pedido que yo fuera el liquidador del Banco Edwards. Y liquidador era de distintos interventores, liquidador era el que liquidaba el banco, lo sacaba a remate, lo había sacado a remate, y sigue trabajando con las cosas que no entraron en el remate propiamente del banco. Una labor mucho más filosa. Una mujer tremenda. Y me doy cuenta de eso también lo que implica, ¿no? Claro. Y hago la composición del lugar. Entonces le digo, voy a la oficina y regreso. Y eso sí habíamos hablado, de que si había un golpe, íbamos a pasarlo en la casa de los suegros, que tenía una casa muy grande, en la Reina Alta. Y nos íbamos a ir para allá. Voy a la Flaxo, veo lo que ocurre. Paso antes por la casa de mi madre, el Manuel Mon. Y, bueno, me doy cuenta, me sale mi tía Leontina, la hermana de mi madre, ella vivía con sus tres hermanas en Manuel Mon. Mi tía me dice, tenemos golpe, eran como a las diez de la mañana. Y yo le digo, sí. Que iba a ser el presidente, me dice. El presidente va a morir en una moneda, le digo. Yo estaba seguro de eso. No puede ser, me dice. Mi mamá le digo, está en Quintero, wow. ¿Por qué estabas seguro de eso? ¿Habían tenido esa conversación? No en esos términos, pero... La otra vez, a alguien el presidente le había dicho, a algunas personas le decía... Vos lo de estatua. En eso el presidente era... Tenía un gran compromiso. Y sigo a Flaxo. Y ahí había una convulsión. Flaxo tiene muchos alumnos extranjeros. Veo que estén todos ahí, qué sé yo. Y digo, bueno, aquí ya empezaron a dictar el toque de queda. El discurso de Allende... Que se llegó hasta... Lo más profundo. Después, cuando uno piensa y sabe que ese discurso se dice Allende, bajo la mesa, hablando. Ahora, claro, es un discurso de una relación perfecta. Es un discurso que tiene que haber estado en su mente muchas veces. Que iba... Que yo creo que al final, él sabía que iba a llegar ese momento. Y bueno, regresaba, pasó a casa. Luisa ya se había ido con parte de los niños y nos fuimos a la casa de los suegros. ¿Nunca pensó en ir a la moneda? No tenía sentido qué hacía yo en la moneda. No era habitual de la moneda, seamos francos, ¿no? Yo cuando había alguna razón. Pero no era habitual de la moneda. Para otra historia larga, cuando Allende me llama a ser ministro, no fui ministro. Pero eso es separarse, es muy lejos de estar en revista. Lo único que me quedó claro es que alrededor de la una y media, dos de la tarde, estábamos en La Reina. A las dos y cuarto suena el teléfono, Cacho Soto, uno de los médicos personales de Allende, que lo dejan salir porque era médico de Allende. Y había llegado a la casa nuestra, de mis suegros, digamos, la señora y los hijos del Cacho Soto, que eran muy amigos, vivían cerca. Y a las dos y cuarto sabemos que Allende murió. Porque él, el médico, Cacho Soto, llama a su mujer y le informa. Fue muy duro. Y ahí pasamos la noche del 11 al 12, hablando por teléfono, con qué sé yo. Del 12 al 13, y al 13 se levantó el toque de queda. Paréntesis, en ese minuto, ¿la comunicación con ese médico es clara y precisa en torno a que la muerte de Allende es producto de un suicidio? ¿O no está claro en ese instante? Entendimos que era suicidio. Pero no te podría decir ahora si eso fue lo que el médico dijo, en la forma que actuó, en la forma que dijo. ¿Usted hasta el día de hoy lo tiene claro? Sí, claro. Ok. Por supuesto. No, no me ocupó duda. El temor de Allende era que tiraran bombas, lagrimógenos, que tiraran bombas, que inducían. Es decir, que lo capturaran vivo o lo pusieran arriba de un avión. Vamos a ser claros. O sea, cuando él se despide de varias personas, después me tocó conocer la conversación de Allende con Ramón Guido Oro, el embajador de Chile en Argentina. Y que afligido llama por teléfono a la moneda y para su sorpresa le responde a Allende. Él estaba llamando a la secretaria, ya no había nada. Y pasa Allende y toma el teléfono. y Ramón le dice, Presidente, no lo quiero molestar. Y él le dice, Ramón, no lo molestas nunca. Despídeme de la panchita. Su mujer se acabó. Y cuando cuelga a Ramón, se da cuenta que Allende va a permanecer ahí hasta el final. Es muy obvio lo que le está diciendo. O sea, son momentos, claro, que uno recontuye después, pero cuando están ocurriendo, están ocurriendo con una rapidez muy acelerado los acontecimientos. Lo que fueron esas dos noches durmiendo, cuando empiezan a llamar a la gente que tiene que presentarse. Entonces, Luisa me dice, ¿y tú te presentas? Y te llaman. Yo digo, yo sí, porque no he hecho nada, pero no seas ingenuo. Bueno, otros se presentaron, los llamaron y se presentaron. A uno lo llamaron, se presentó y le dijeron, vaya a buscar algo porque va a quedar aquí a dormir. Y ni siquiera por eso volvió con la cosa para dormir. Pero, en fin, es lo que ocurrió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!